La justificación de las justificaciones, incluso las del concejal de Función Pública de ayer, Enrique Mendoza, en un tono que no se debería de permitir esta ciudad, este ayuntamiento de Ventulinares, que ha vuelto después de un año de gobierno socialista, ha vuelto el tono del insulto, de la desqualificación, creo que llamó ridículos y otra serie de improperios a la concejal Isabel Sán, por tan solo decir la verdad. Hay 18 bomberos esperando desde agosto, que terminaron las pruebas médicas e incorporados. Se les dio una fecha, que fue la de ayer, para tomar posesión e incorporarse a su puesto de trabajo. Muchos de ellos dejaron su puesto de trabajo. Muchas familias quisieron acompañar a estos bomberos, pidiendo permisos en colegios, en sus trabajos, desplazándose de ciudades tan lejanas como León, Sevilla, y se encontraron con que no se podía realizar un acto administrativo, hay que decirlo meramente administrativo, porque la alcaldesa no salía en la foto. Nosotros, y cogiendo las palabras del concejal ayer, Enrique Mendoza, donde decía que trabajamos por Linares, le exigimos eso, exigimos que realmente nos digan cuándo van a empezar a trabajar por Linares. Es verdad que han heredado unos trabajos ya hechos. Si quieren ponerse como si pusieron dos cascos, la alcaldesa y el primer teniente alcalde, irse al corredor Periquito Merchor y echarse una foto, en aquel entonces sus declaraciones fueron para ver cómo iban esas obras, para que pareciese que las obras son suyas. Si quieren echarse una foto con la calle Baños, ahora que van a empezar las obras hidráulicas de la calle Baños, no hay que irse nada más que a cuándo se contrataron esas obras con Linaqua y cuál fue el procedimiento. Si quieren seguir echándose fotos con nuestra zona de baja emisión, pues que lo hagan, pero que le expliquen a los linarenses realmente qué y cuándo van ellos a empezar a hacer algo. Allá Enrique Mendoza hizo una cosa muy grave y que este ayuntamiento no se puede permitir, y fue mentira a los linarenses, diciendo que no querían la foto con los bomberos y que los bomberos le habían dicho en su mayoría que sí, querían trasladar el día de toma de posesión y que sí estaba en el tablón de anuncio del perfil del ayuntamiento cuándo iba a ser esa toma de posesión. Esa toma de posesión se puso en el perfil porque los sindicatos, el sindicato mayoritario de bomberos se lo exigió, porque no lo habían hecho y dio datos falsos, dio fechas falsas, como que la convocatoria de los bomberos era del equipo de gobierno del PP o de Ciudadanos en aquel entonces anterior. Solo que irse al BOP de Jaén del 13 de marzo del 2023 y ver claramente que se publicaron el anuncio de las bases el 25 de octubre del 2022, donde yo era alcalde, y se convocaron para proveer 14 plazas de bomberos más vacantes, por eso son 18, y su bolsa temporal el 7 de noviembre del 2022, donde yo también alcalde. Entonces, de verdad, que dejen de mentir. Linares no puede tener un gobierno que mienta. Y a cada mentira empezaremos a sacar datos. Si ellos están yendo a medios de comunicación, están engañando a la ciudadanía, dando datos falsos, nosotros vamos a ir con datos oficiales, actos oficiales y publicaciones en boletines oficiales a desmentir cada una de las mentiras que le digan a los ciudadanos. Creo que lo que tienen que hacer es olvidarse del Partido Socialistas y de las declaraciones que hace el Partido Socialista, que sí demostró en un año cómo puede trabajar por Linares y ponerse a trabajar, que es lo que hizo el PSOE. Yo asumí la responsabilidad del alcalde el pasado 7 de julio del 2022. El 14 de diciembre, tal día como hoy, hace un año, estaba en el pósito presentando el proyecto de presupuestos para esta ciudad. Ellos han tenido dos meses más y todavía no han presentado ni presupuestos ni han convocado una sola comisión de Hacienda para presentar proyectos de presupuestos. Esperemos que esta vez sí, Linares merezca unos presupuestos, que presente unos presupuestos, este equipo de gobierno, donde la mayoría de sus componentes estaban en esos dos años de una ciudad sin presupuestos y una ciudad en declive hasta que llegó el Partido Socialista. Gracias por ver el video.